Todo mi cariño te regalaba A la salidita yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estarás No sé qué pasará No sé con quién estarás Chicas, un grito ¿Qué es eso? ¿Cómo lo baila? Y la mano se ría todo el mundo arriba, arriba, arriba Y la mano se ría Y que sale en las palmas Con la mano se ría Y que sale en las palmas ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Así! ¡Así, así! ¡Vamos a ganar fuerte! ¡Tú, Moisés! Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Y todo mi cariño te regalaba Y a la salidita yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estarás No sé qué pasará No sé dónde estarás No llamas, no llamas Te busco, te sueño Mi cielo, mi vida Toda mi alegría No llamas, no llamas Malas Te busco, te sueño Sin ver Mi cielo